esta nota y con Beto Pereira y el padre Pablo también que nos está allí esperando. Beto, estoy contigo nuevamente. Así es, Pablo, estamos acá con el padre Pablo Nacif, que nos ha recibido muy bien aquí en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, porque bueno, como decían ustedes, es el día de San Cayetano, un día, me imagino, y más en estos tiempos, padre, en el que, bueno, mucha gente, muchos feligreses se acercan a agradecer, a pedir, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven? Bueno, buenos días a todos, a la audiencia, a la gente que está en el canal. Y hoy es un día de una tradición importante en nuestra patria, ¿no? Argentina está marcada por una de las grandes devociones en nuestra patria, que es la devoción a San Cayetano, ¿no? En su momento fue en Buenos Aires, pero hoy es en todo el país. Distintas rutas, iglesias que tienen al santo y que buscan esta devoción. San Cayetano, siempre inspirado en esto de ser patrono de la paz, el pan y el trabajo, a un deseo y a un pedido, hombre que confía en la providencia y animó a la providencia, a pedir a Dios por estos dones, ¿no? El pan y el trabajo especialmente, fíjense que a veces le pedimos la paz, pero por la paz podemos ir a Luján, por decir algo. Pan y trabajo son como los grandes hitos de pedidos. Y en un año particular, un tiempo especial que no hay que explicitar tanto en Argentina, uno ve los números, ve la realidad, una realidad que preocupa de todos lados, siempre hemos vivido esta realidad como argentinos, por más con menos detalles, hoy con una gran necesidad de pan, ¿no? Crece el número de índices de pobreza, pero crece la realidad de la gente que no llega, de la gente que no llega a fin de mes, crece la realidad de trabajos, algunos formales, muchos informales, porque no pueden entrar en el sistema, y muchos sin trabajo, que han perdido su trabajo hoy, algunos haciendo changas, otros recuperando algo. Entonces, es una gran realidad que va a ser una fiesta este año de mucha concurrencia, seguramente, en las celebraciones, y mucho pedido, ¿no? Lo dijiste muy bien, agradecer, mucha gente viene a agradecer, tener la posibilidad del pan, de la paz, del trabajo, pero también mucho a pedir, ¿no? Y a pedir, entiendo algo más grande, ¿no?, que es pedir, para que haya razones de mayor estabilidad, ¿no? Creo que a diferencia de otras épocas, el que tiene trabajo hoy, en muchos casos, no llega a fin de mes, ¿no? El jubilado no llega a fin de mes. Entonces, el pedido es mucho más profundo, me parece, en este momento, de una profunda realidad que nos atraviesa, y que nos preocupa y nos duele a todos. Te escucha, Pablo, el padre Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Es buen día, el gusto de saludarte, como siempre. Muchísimas gracias. Y te escuchaba atentamente, ¿no?, y esto de agradecer y de pedir, y la profundidad que tiene el pedido, en el marco también de una situación absolutamente delicada. Y yo siempre lo uno, porque me gustó la frase, y la vez que leí a José Ingenieros, me quedó profundamente grabada. Digo, más allá de esto de paz, pan y trabajo, José Ingenieros decía, el trabajo dignifica, ¿sí, no? Y en esto me quiero quedar, ¿no?, porque a veces se dice, bueno, hay un trabajo, es informal, pero si eso que vos estás haciendo no te dignifica como persona o no te alcanza a vos para dignificarte como persona, para poderle dar el pan a tus hijos, la educación y poder vivir dignamente, bueno, seguimos estando un peldaño abajo de la situación. Totalmente en esto, Pablo, totalmente. El trabajo dignifica siempre, ¿no?, lo que están dadas mal son estas coordenadas de que con el trabajo cotidiano no puedas sostener tu familia, conseguir lo mínimo para una vida digna, ¿no? El trabajo dignifica porque nos ayuda a explotar nuestras capacidades como personas, ponernos al servicio de los demás, construcción del bien común. Pero claro, cuando el rédito económico, en este caso, no acompaña ese proceso y a veces necesitas dos trabajos que implican muchísimas horas fuera del hogar, una gran preocupación de las familias porque ven con su trabajo que no llegan, no llegan a fin de mes, no hace falta ser analista político y económico para estas cosas, uno lo ve en la calle, en la gente, en la preocupación del fin de semana, del día a día, del fin de mes, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotros esperamos que se pueda transformar esta realidad, que más allá de todos los vaivenes macro, micro, económicos, los que son propios de nuestra historia argentina, la persona, la familia, no llega, ¿no? Eso duele, eso preocupa, por un pan digno, ¿no? Por un... no estamos hablando de rujos, estamos hablando de pan. Fíjate, los obispos argentinos en un comunicado desde hace cuantos meses atrás, si no me acuerdo, el curso fue final del año pasado, decían, nos preocupan los abuelos que eligen entre la comida y el remedio. Así es. Y eso es lo que duele, ¿no? Eso es lo que duele hoy en la paz. Por eso creo que va a tener mucha... mucho a renovar la confianza en pedir esta providencia y esta gracia a Dios el día de San Calentario. Así es. Y lo que no me quiero olvidar de esto y escuchando lo que vos decís es de las consecuencias que todo esto puede dejarnos a futuro, ¿no? Porque quizás uno, los que ya tenemos años en esto y hemos visto tantas cosas, más vos aún seguramente desde el lugar que te toca, nosotros cronicándolos desde este lugar, bueno, uno medianamente tiene el cuerpo acomodado, ¿no? Y nuestros viejos que la pasan mal, también han pasado mal un montón de situaciones. Pero uno piensa en el futuro, ¿no? Piensa en esos chicos que están en la etapa de crecimiento, en esos chicos que a lo mejor no acceden a ese plato de comida porque el trabajo que tiene el padre no alcanza para dignificar el beneficio de poder comer o tener la comida necesaria o el poder tener la comida o la panza llena para poder ir a estudiar. Digo, las consecuencias me preocupan mucho, Pablo. Totalmente, totalmente. Creo que en esto seguimos, yo digo, Argentina tiene esta capacidad, por ahí las canciones y los dichos y las frases de no nos entendés si no sos argentino. Así es. En un montón de cosas. Tiene esta capacidad que saca una solidaridad enorme, ¿no? Creo que la humanidad está impregnada de este don en el corazón. Pero como argentino, gracias a Dios, aparece toda esa capacidad solidaria porque el vecino tiende la mano, porque desde la escuela, desde el comedor, o desde el merendero, o desde el club, o desde la biblioteca, o desde cualquier espacio, se generan redes para que las consecuencias sean menos profundas, ¿no? Al menos en una alimentación, en una vida que tenga lo digno, ¿no? Así es. Pero claro, eso también tiene un límite, ¿no? Porque, bueno, todos estamos en la misma situación. Uno confía que en algún momento tienen que abrirse un horizonte nuevo, pero bueno, hay reclamos, yo te digo, hay reclamos de la UFC, de los docentes, uno podría nombrar a mil ámbitos, mil ámbitos. Uno dice, no es que no cobren un sueldo medianamente estable, claro, pero hoy no está llegando a fin de mes, o diría algún docente, que no me pase nada, porque llego tan justito, que si tengo que improvisar para algo, se me desacomoda la agenda y la vida, ¿no? Así es. Creo que eso es lo que hoy preocupa también y golpea, y bueno, es increíble la capacidad de resiliencia de la gente, de ponerse el pecho, pero también reclama, busca, añora, justicia, paz, trabajo más digno, estable, serían las coordenadas más sanas, ¿no? Para nuestra sociedad. Ojalá que así sea. Pablo, gracias como siempre por recibirnos y por este mensaje de aliento. Un abrazo grande, un abrazo grande, feliz día de San Caldecano para toda la audiencia y que el Señor nos renueve la esperanza y nos ayude, por un lado, a tener todo, pan, trabajo digno, y a ser solidarios para que nadie le falte. Un abrazo. Gracias, padre. Gracias, Beto. Gracias, Pablo. Hasta luego. Nos vemos. Allí estaba Beto Pereira con el padre Pablo Nacif en este día tan particular de la celebración de San Cayetano. Otra hora hacíamos los catamarans.